Tengan todos muy buenos días. Seguimos en la semana del Impulso PYME. Como Banco Cucaplán estamos comprometidos con el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Y en esta oportunidad vamos a conocer más de cómo reinventarnos de cara a esta situación que se está viviendo en nuestro país y en el mundo. Y para ello vamos a desarrollar el tema reinvención personal para dueños de negocios. Y tenemos un panelista, un conferencista de lujo, él es Luis López Portillo. Voy a dar una breve reseña acerca de él para que pueda comenzar él con esta conferencia. Él es especialista en cultura organizacional y manejo de cambio y crisis. Con una trayectoria profesional de más de 30 años, es asesor, formador, coach para empresas en transformación organizacional y formación y liderazgo. Es creador de la metodología de manejo de crisis, perdón, es creador de la metodología de manejo de estrés Team Energizer y es autor del libro Survivor Handbook for a Stressful Workplace, que sería la guía de sobrevivencia para lugares de trabajo estresantes. Con ustedes, Luis López Portillo, los dejamos en buenas manos. Al final de la conferencia vamos a tener el espacio para preguntas y respuestas, por lo cual los invitamos a que ustedes las puedan escribir en los chats que hay para preguntas y respuestas y ya también Luis nos va a guiar en unas encuestas que va a realizar en vivo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, gracias Jimena. Gracias por la oportunidad. Muy contento de compartir conocimientos que creo que son útiles en los días que estamos viviendo. Como tú mencionaste, voy a explicar un poco de mi trayectoria rápidamente para tener un poco el contexto de dónde viene todos estos planteamientos que quiero compartir con sus clientes este día. Entonces vamos a plantear la plática de esta forma. Voy a tratar de hacerlo en 45 minutos para que tengamos un espacio de preguntas. Voy a ir deteniéndome un par de veces para hacer algunas preguntas. Quisiéramos hacer un par de encuestas rápidas. No sé si se va a poder porque no las tengo yo. Pero vamos a hacer el intento. Si no, nos concentramos en la charla y algunas preguntas que voy a hacer en el camino. Entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Primero un poco de contexto para entender de dónde vienen todos estos temas. Voy a hacer una pequeña introducción de crisis y cambio. Verdad que son las dos especialidades de mi carrera los últimos veinte y pico de años. Trabajando en crisis y trabajando en manejo de cambio. Y ahí convergen, digamos, un poco los conocimientos que voy a estar compartiendo. Y de ahí vamos a entrar a la primera parte que es el tema de reinvención de la persona. Y la última parte que es la transformación del modelo de negocio. Entonces vamos a empezar con un poco de contexto un poco para ubicarlos sobre mi trayectoria. Aquí está la primera encuesta. Entonces quisiera pedirles por favor que contesten rápidamente un poco para ubicarnos en la audiencia. Y la pregunta es cuál es el tamaño de su negocio. Entonces si pueden por favor. Ok, gracias. Entonces quería un poco ubicarme. Estamos hablando de que un poquito más de la mitad son empresas pequeñas, empresas micro o empresas pequeñas. Y digamos que la metodología, la metodología que les voy a plantear, si bien es una metodología universal, me refiero a la segunda que voy a compartir, que es de transformación del modelo de negocio. Si bien es universal, es más fácil implementar cuando estamos hablando de pequeñas, micro y empresas pequeñas. Ok, mi trayectoria. Yo este año cumplí 31 años de vida laboral. Y digamos que empecé en el rubro de comunicación, pero el tema de la comunicación me ha llevado a otras áreas, sobre todo en los últimos 16 años, que son los 16 años que yo tengo de tener empresa y de ser independiente. Que en parte de iniciarme como emprendedor fue una de las reinvenciones que yo he vivido, pero a lo largo de esos 16 años he tenido otras dos reinvenciones como profesional y como empresa, porque el aprendizaje me ha ido llevando a otros caminos y la experiencia me ha ido llevando a otros caminos. Entonces tengo bastante experiencia en el tema de manejo de crisis, pero hace como dos años me metí al tema de manejo de cambio y hace como 7, 8 años empezamos a trabajar en temas de cultura organizacional, trabajando con equipos de liderazgo. Por una situación personal me metí al tema del estrés a tal grado que escribí un libro al respecto a partir de un programa nuestro que se llama Team Energizer. Empezamos a trabajar el año pasado también con un programa de empatía organizacional. Y digamos que a lo que más nos estamos dedicando en los últimos años es el tema de transformación de cultura organizacional. Tengo mi propia metodología de trabajo que es Despierta a tu jinete, que es un tema de manejo de nuestros recursos mentales que apliqué, empecé aplicándolo a equipos gerenciales para trabajar competencias gerenciales, competencias de liderazgo, pero le encontramos una utilidad a esa misma metodología trabajando con el tema de manejo de estrés. Y así nació Team Energizer hace alrededor de tres años. Y el último programa que es Restart, que es de lo que les voy a hablar, nació un poco a raíz de una serie de varios años de experiencia trabajando en manejo de cambio y ayudándole a varios de mis clientes a hacer transformaciones de modelo de negocio, ¿verdad? Hace un par de años me metí a un diplomado intenso de innovación empresarial y a partir de ahí fui afinando lo que yo ya había aprendido de cambio y de cultura organizacional y fuimos afinando y cayendo en cuenta en este tema de la reinvención. Y luego viene el, pues la pandemia y nos tenemos que reinventar a fuerza, ¿verdad? Un poco solo para contarles el contexto, lo que yo he estado viendo desde mediados de marzo, es un proceso paralelo de ayudarle a mis clientes a reinventarse, pero paralelamente trabajando en mi propia reinvención, en la reinvención de mi negocio, ¿verdad? En la reinvención de los servicios que yo presto como coach, como asesor, como entrenador de equipos, gerenciales. Entonces, han sido tres meses sumamente interesantes y un poco lo que hice fue hacer una ingeniería a la inversa de qué es lo que me había funcionado en términos de cambio personal en mi vida y lo que me había funcionado en términos de innovación y de transformación de modelos de negocios con mis clientes en los últimos años. Entonces, lo que hice fue una disecada del aprendizaje a tal grado que me emocioné tanto que a finales de marzo empecé a escribir un segundo libro. Mi primer libro fue publicado en febrero de este año, que es sobre manejo de estrés, y me enfoqué en ese tema a partir de la experiencia del programa que se llama Team Energizer, que a su vez nació de mi experiencia personal porque yo sufro de una enfermedad psicosomática causada por años de acumulación de estrés y a manera de terapia, de escritura y a manera de ponerlo todo en un solo lugar empecé a escribir este libro en septiembre del año pasado lo terminé este año y salió en febrero a mediados de febrero y un mes después pues cerraron todos los lugares de trabajo en todo el mundo Entonces, digamos que temporalmente mi primer libro no es tan relevante porque los lugares de trabajo estresantes están cerrados en todo el mundo Pero eso no quiere decir que el estrés está ahí Hoy tenemos más estrés y ansiedad que nunca por los tiempos que estamos viviendo Y lo que hice un poco para para poner en blanco y negro mi proceso de reinvención y lo que estaba viviendo con mis clientes fue ponerme a a empaquetar la metodología que yo ya venía practicando en los últimos años Creé una metodología que es lo que les voy a compartir y me lancé a escribirlo también Entonces, espero a finales de este mes o principios de julio publicar el segundo libro que es Evolve and Restart Entonces, a todos nos ha tocado reinventarnos ¿Verdad? Yo en la introducción de mi segundo libro cuento un poco las reinvenciones que a mí me ha tocado vivir desde 1980 A mis 10 años me toca una primera reinvención a trasladarme a vivir a otro país tener que aprender el idioma en tiempo récord para sobrevivir para poder relacionarme hasta las reinvenciones más recientes como la del 2013 que es quizás la reinvención más más grande de mi vida personal a raíz del diagnóstico de una enfermedad psicosomática causada por años de acumulación de estrés Y el 2020 aquí estamos reinventándonos nuevamente Entonces, a todos nos ha tocado reinventarnos y yo les pediría que lo piensen por unos segundos y les pregunto ¿Cuántas veces a lo largo de su vida les ha tocado reinventarse? Una, dos, tres, cuatro ¿Cuántas veces? Y pueden contestar si quieren en el chat ¿Cuántas veces les ha tocado reinventarse? Ya sea por decisión propia que es más difícil o por necesidad Mi reinvención personal del 2013 es por necesidad la primera de 1980 a mis 10 años es por necesidad la de este año es por necesidad es decir es porque no nos queda otra opción y eso tiene su su ventaja y es parte del planteamiento que les quiero que les quiero hacer pero antes de entrar en materia quiero también extraer una una lección de digamos de una de las cosas que yo más he hecho más he hecho en los últimos 20 años de mi carrera profesional que es manejo de crisis y en la crisis de hecho de las razones por las que empecé a trabajar en manejo de cambio y eventualmente empecé a trabajar en cultura organizacional es porque cada vez que yo llegaba a una empresa a ayudar con una crisis lo que yo veía es que habían causas y empecé a ver patrones que causaban la crisis entonces como no vivimos en una cultura de prevención de crisis siempre tuve trabajo y sigo teniendo trabajo por manejo de crisis porque no tenemos cultura de prevención y queremos apagar el fuego hasta que hasta que tenemos el incendio enfrente pero cuando uno ve adentro de las entrañas de las organizaciones uno va viendo patrones de cultura organizacional y yo con los años he aprendido a detectar que hay posibles causales de crisis que se pueden prevenir entonces mucho de lo que hago en tema de cultura organizacional es ayudarle a las organizaciones a ir corrigiendo esas cosas que si no las tiene bien eventualmente pueden terminar en una crisis una de esas cosas son las deficiencias de liderazgo que es un tema fascinante en el que he trabajado mucho también en los últimos años pero lo que he aprendido también y aquí viene el tema de la reinvención es que siempre de la crisis puedes encontrar una oportunidad ¿verdad? de hecho la la forma en que se escribe crisis en chino tiene dos trazos un trazo que se traduce como peligro y el otro trazo que se traduce como oportunidad entonces si algo he aprendido en tantos años de manejo de crisis es que siempre puedes sacar algo bueno de la crisis y el otro tema que he aprendido de manejo de crisis son las competencias de liderazgo y la capacidad de inteligencia emocional de saber responder a la crisis una cosa es reaccionar a la crisis y otra cosa es responder a la crisis y saber responder de forma inteligente implica ciertas destrezas de liderazgo y niveles de inteligencia emocional que te hace ver la crisis como una oportunidad y no como un desastre y el otro tema que he aprendido entre manejo de crisis y manejo de cambio es que la disrupción la disrupción cuando es inevitable cuando la tienes en la cara cuando no puedes hacer nada por esa gran disrupción como lo que estamos viviendo hoy con la pandemia es el mejor detonante de innovación ¿verdad? entonces aquí se juntan se juntan cosas interesantes entonces ¿cuál es el planteamiento para entrar en materia? uno que el cambio cuando es forzado es más fluido ¿verdad? porque uno puede decir opcionalmente voluntariamente me voy a poner a dieta voy a rebajar de peso pero eso es distinto a que el doctor te diga si no bajas de peso tienes tantas posibilidades de que te de un infarto entonces es una circunstancia distinta entonces la pandemia lo que ha hecho es que nos está forzando el cambio no tenemos opción no es un cambio opcional ¿ok? tenemos que cambiar tenemos que evolucionar entonces yo lo que he encontrado es que cuando el cambio es forzado cuando no tienes opción cuando has quemado las naves es más fluido se da mejor es fluye mejor dos que una reinvención significa desaprender y crear nuevos hábitos no hay otra forma de hacerlo si no no es reinvención o sea porque uno puede maquillar o mejorar un poquito pero la verdadera reinvención implica desaprender y vamos a hablar un poco más de eso más adelante y el tercer mensaje es que transformar un negocio que es lo que vamos a ver en la segunda parte requiere primero reinvención personal ahora esta es una esta es una hipótesis mía ok no no tienen que estar de acuerdo con esto yo lo que he vivido tanto a título personal como trabajando con empresas de todos los tamaños y de todos los rubros es que cuando hay transformación de negocio cuando hay innovación cuando hay giro importante del modelo de negocio o de tu rubro eso tiene cuando tiene a la base un cambio personal un cambio de mindset un cambio de mentalidad un cambio de creencias es mucho más efectivo entonces la premisa de la que yo parto y bajo o sobre la cual les hago los planteamientos que comparto a continuación es que transformar un negocio requiere primero una reinversión personal por eso el título de reinvención personal pero al final vamos a ver un modelo un modelo propio de transformación del modelo de negocio entonces entremos a la primera parte que es reinvención personal entonces el concepto se llama The Restart Mindset el concepto es en dos partes uno evolucionar y dos reiniciar y esto tiene como punto en común como como hilo conductor la administración de nuestros recursos mentales y eso es lo que lo que está a la base de cualquier cambio cualquier cambio cuando el último proyecto grande de manejo de cambio que llevamos a cabo justo antes de la pandemia fue esta empresa de muchos años que pasta de un modelo de venta con factura al detalle en las 60 mil tiendas alrededor del país y pasa a vender o facturar y cobrar con un dispositivo con un gadget con una mini tablet y es una empresa donde hay vendedores que por 35 años han vendido con la factura hecha a mano y hoy tienen que pasar a un sistema totalmente tecnificado todo en línea y todo procesado digitalmente hoy muchos negocios no tienen otra opción que pasar a ese mundo digital porque la pandemia nos obligó porque la pandemia nos empujó pero lo que quiero decir es cuando una persona que lleva 35 años haciéndole facturitas a mano y hoy tiene que hacerlo en un dispositivo necesita cambiar algo aquí necesita cambiar algo aquí porque la resistencia al cambio es un tema de cerebro es un tema de cómo nos hemos programado y cómo nuestros hábitos viejos son pasajitos neuronales de los que cuesta deshacerse y por eso es que me van a escuchar decir en los próximos minutos desaprender es bien difícil pero desaprender es necesario entonces por eso es que el planteamiento de restart el planteamiento este de reiniciar de volver a empezar pasa por estas dos fases evolucionar que implica mayor conciencia mental y redireccionar y caminar hacia un cambio sostenible entonces este es el modelo que les voy a plantear el modelo restart que es the restart mindset en inglés que es el planteamiento que estoy desarrollando en este libro que estoy terminando tiene la aplicación de reinvención personal y la aplicación para transformación del modelo de negocio entonces rapidito estos son como los conceptos sobre los cuales descansa este este modelo cualquier cambio requiere primero que nos conozcamos y nos aceptemos y que entendamos que podemos cambiar que no podemos cambiar que es necesario primero es aprender y eso requiere requiere ciertos trucos que le tenemos que poner al cerebro requiere disciplina que nuestro cerebro puede ser un gran enemigo o un enorme aliado depende que tan consciente somos de nuestros recursos mentales que la forma en que manejamos nuestra mente define nuestra experiencia o sea todo comienza aquí que la intención y la atención deben ser los conductores de nuestra energía al final del día lo que logramos tiene que ver con cómo canalizamos nuestra energía y esa canalización y creación de energía física y mental nace aquí nace en nuestros pensamientos que el cambio requiere decisiones acciones concretas y repetición porque el cambio sostenible implica que nos quedemos en un en un en un sistema de nuevos hábitos donde eventualmente esos nuevos hábitos se automatizan entonces por eso yo insisto en el cambio para que sea sostenible tiene que implicar un desaprendizaje y la adopción de nuevos hábitos que con la repetición se quedan como parte de quién somos como parte de quién en quién nos hemos transformado y un cambio sostenible es el que se convierte en nuevo estilo de vida verdad y para la gente que me conoce antes del 2013 yo era una persona de 254 libras y a mediados del 2014 era una persona de 195 libras perdí 60 libras porque tenía que verdad y después empecé con mi cambio mental con meditación a manejar mejor mis recursos mentales porque si no el estrés literalmente me iba a matar entonces el modelo pensado a partir de de toda mi experiencia de los últimos años de manejo de cambio y con el componente de innovación y pensado para reinvención personal es este modelo que traducido verdad que traducido de esta forma R E S tienen que ver con la primera parte que es evolucionar y a partir de la T ART tienen que ver con reiniciar Evolve and Restart evolucionar y reiniciar entonces la R es redescubra su esencia y ahorita lo voy a explicar uno por uno entierre su viejo yo desaprender sepa aceptar el entorno y aquí lo que desarrollo tanto en mi programa como la explicación más amplia teórica y de ejemplos en el libro es el concepto de aceptación y yo tengo mucha influencia de filosofía budista tengo mucha influencia de filosofía estoico y en muchas esas y otras filosofías hay un componente súper útil en común que es el concepto de la aceptación aceptar lo que puedes controlar lo que no puedes controlar la T de traza nuevas intenciones es decir me trazo un nuevo rumbo alineo las energías con esa nueva intención renuevo mis hábitos que es la última parte de renovar mis hábitos y eventualmente volverlos un estilo de vida entonces en el primer componente de redescubrir mi esencia tiene que ver básicamente con mirarme al espejo mirarme al espejo de forma franca y y decir qué de lo que estaba haciendo antes de la pandemia ya no me sirve qué cosas qué comportamientos nuevos necesito para esta nueva realidad entonces el el planteamiento insisto es primero tenemos que cambiar como personas si queremos transformar nuestro negocio entonces el primer el primer paso es ser francos al vernos al espejo y y tratar de de entendernos mejor y luego viene quizás de las partes más difíciles es entierre su viejo yo que tiene que ver con desaprender y esto es de lo más difícil porque muchos de los hábitos dañinos en los que hemos caído no son conscientes es decir ya caímos en la en la costumbre verdad y muchas cosas aún cuando molestan a otras personas aún cuando nos lo dicen ya se volvieron parte de quién de quién hemos sido hasta hoy entonces enterrar el viejo yo implica desaprender pero para desaprender primero tengo que estar consciente de de esos malos hábitos en los que he caído y hay que saber aceptar el entorno aceptar las cosas que puedo cambiar aceptar que sobre muy pocas cosas tengo control y una de las cosas sobre la que tengo control es todo lo que pasa aquí adentro entonces el punto de partida de la reinvención es un inventario a conciencia de cómo uso mis recursos mentales de cómo me manejo yo desde aquí entonces yo quisiera hacerles una pregunta y así tomo un sorbo de café quisiera hacerles una pregunta han cambiado en estos últimos tres meses yo no sé cuáles son sus circunstancias yo he trabajado casi que normal desde casa apoyando a los clientes que ya tenía y trabajando con nuevos clientes que en su mayoría vinieron a mí por manejo de crisis y en los últimos mes y medio ya estamos trabajando en procesos de reinvención procesos de transformación de modelo de negocio yo no sé cuál es su circunstancia pero yo quisiera preguntarles y lo pueden lo pueden responder en el chat si así gustan es cuánto han cambiado en estos tres meses cuánto han cambiado cuáles comportamientos han desechado y qué comportamientos nuevos han adquirido en virtud de lo que nos pasó que nadie lo pidió que nadie lo pidió nadie nos avisó ¿verdad? pero aquí estamos tres meses encerrados ¿cuánto han cambiado? ¿nada? ¿algo? ¿poco? ¿mucho? ok entonces esa primera parte de evolucionar tiene que ver con con una base fundamental a mi juicio de recalibración mental ¿verdad? y solo hasta que hemos hecho esa recalibración mental entonces podemos trazarnos deliberadamente deliberadamente un nuevo rumbo y puede ser personal puede ser empresarial puede ser cambiar hábitos de mi estilo de vida puede ser cambiar hábitos de la forma en que trabajo puedo haberme dado cuenta de mi relación con mi pareja puedo haberme dado cuenta de la relación con mis hijos porque estamos con ellos todo el día en casa puede ser cualquier aspecto de nuestras vidas que yo digo bueno esta es mi intención este es mi nuevo mi nuevo target esta es la dirección que le quiero dar a esta parte de mi vida y eso tiene que estar claro porque eso es lo que nos jala energía y tiene que estar por escrito y tengo que recordármelo diariamente porque si no si yo no tengo un norte trazado el relajo de nuestros pensamientos nos lleva a donde les da la gana entonces perdemos control de hacia donde llevamos nuestra vida entonces el siguiente el siguiente paso es alinear la energía alinear la energía con esta clara intención y alinear la energía también implica y en esta parte me meto a hablar del poder de los pensamientos de cómo usar mejor el músculo de nuestra atención porque la energía fluye hacia donde enfocamos nuestra atención mental entonces si no tenemos un claro destino si no tenemos una clara intencionalidad de cómo ocupamos las 8 10 12 14 16 horas de nuestro día útil vamos a estar haciendo un montón de cosas sin avanzar en algo concreto entonces tener clara intención y alinear la energía en otra dirección y de ahí viene la última parte que es la de renovar los hábitos y básicamente de lo que hablo aquí en en mi programa es de cómo nos vamos poniendo trucos para crear nuevos hábitos y el gran secreto es el gran secreto es empezar pequeño y repetirlo todos los días no hay hay una hay una ciencia detrás de esto obviamente todos tenemos adicciones verdad todos tenemos comportamientos que se han vuelto automáticos en virtud de nuestros químicos cerebrales verdad el cortisol la dopamina guía nuestro día a día pero no nos damos cuenta cuando despertamos y somos conscientes de cómo el cerebro es una maquinita que funciona en base a recompensas entonces vamos conscientemente recalibrando esas recompensas químicas y cambiando la dirección y cambiando nuestros pasajitos neuronales para que tengamos una recompensa por comportamientos constructivos nuevos verdad entonces hay toda una una ciencia pero básicamente lo que requiere es disciplina y constancia pero no sin antes haber tenido esa recalibración de de mi intención y redireccionamiento de mi energía a diario verdad a diario y luego esto a base de repetición tiene que terminar en un estilo de vida yo les mencioné que en el 2013 y 2014 tuve una transformación radical de mi estilo de vida pero hasta el día lo mantengo o sea mis nuevos hábitos de cómo comía mis nuevos hábitos de hacer ejercicio versus sedentarismo antes se mantienen verdad hoy porque tenía esto a las 9 me levanté un poquito más temprano a hacer ejercicio estamos haciendo ejercicios todos los días con mi esposa de lunes a sábado y nos levantamos un poquito más temprano pero hicimos 45 minutos de ejercicio y eso tiene un unos efectos de energía y de neuroquímicos impresionantes a lo largo del día pero eso es parte del 2013 es parte de mi estilo de vida ya no ya no pienso en si voy a hacer ejercicio o no voy a hacer ejercicio se volvió un estilo de vida entonces por eso es que mucho de mi experiencia de mi vivencia personal por motivos de salud y de lo que he aprendido con mis clientes están plasmados en esta lógica en esta lógica en este orden porque básicamente lo que uno va haciendo es una transición de identidad yo tengo que evolucionar aquí quién quiero ser y después viene el tema de cómo el cuerpo sigue las órdenes del cerebro entonces ese es el modelo de reinvención personal redescubra su esencia sepa aceptar el entorno aceptación trace nuevas intenciones alínea su energía renueve sus hábitos y termine en un estilo de vida básicamente cerrando el círculo y y para terminar esta primera parte les dejo estas cinco preguntitas qué hábitos y les invito a que se hagan la pregunta no tienen que contestar si lo pudieran escribir sería fabuloso si no les dejo las preguntas ahí qué hábitos actuales me están limitando sería fabuloso si ya se deshicieron de algunos hábitos porque una de las cosas maravillosas de la pandemia es que muchas cosas que antes de la pandemia decíamos no eso no se puede no eso es muy difícil hoy resulta que nos dimos cuenta que sí se podía verdad que muchos seguimos trabajando de casa y las cosas siguen pasando y las cosas se siguen moviendo muy pocas cosas se han caído todo sigue y yo se lo decía a mi esposa justamente hoy en la mañana ojalá no te hagan regresar a un horario normal porque ya empiezan a hablar de cuándo van a regresar a trabajar físicamente ojalá no te hagan regresar a un horario normal porque ya ya demostraron que la cosa ha seguido trabajando desde casa verdad porque tendríamos que regresar a eso que decíamos antes entonces esta disrupción a muchos nos ha hecho automáticamente cambiar de hábitos pero seguramente todavía tenemos algunos que nos limitan verdad y si quiero transformar en un negocio tengo que estar consciente primero de los hábitos personales que me pueden limitar otra pregunta más de fondo filosófica verdad cuánto me conozco cuánto realmente me conozco cuánto conozco mis reacciones emocionales cuánto conozco las cosas que me que me activan reacciones emocionales molestia qué cosas me molestian qué cosas me exasperan y esa es una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de mis reinvenciones personales y el trabajo de cambio con mis clientes es que a veces no nos conocemos que a veces genuinamente no nos conocemos porque no nos hemos tomado el tiempo de mirarnos francamente al espejo cuánto control tengo de mis recursos mentales verdad mis pensamientos me manejan a mí o yo manejo mis pensamientos y eso yo desde que empecé con meditación en el 2013 es es una medicina que no tiene ningún costo que es impresionante y uno genuinamente va realmente y hoy los scans cerebrales en tiempo real lo demuestran que la la oxigenación del cerebro eventualmente va modificando el cerebro o sea la neuroplasticidad que es una de mis de mis pasiones me han demostrado verdad y ahí hay mucha evidencia científica ya de cómo respirar respirar un minuto al día un minuto al día profundamente yo prefiero llamarle respiración a a meditación porque hay mucho tabú sobre el tema meditación entonces vamos a ir cerrando esta parte entonces básicamente lo que el modelo de reinvención personal implica es que pasemos de hábitos que se han apoderado de nuestro día a día hábitos diseñados y alineados con una clara intención entonces mi planteamiento y esto repito es mi hipótesis es va a ser más fácil transformar su modelo de negocio o transformar su negocio si hay un cambio hay si hay una reinvención personal que la antecede entonces pasemos a la segunda parte que es transformación del modelo de negocios y aquí la pregunta es ¿cómo reinventamos nuestro negocio? y básicamente mi experiencia en los últimos años ha sido de transformación del modelo de negocio y para eso quiero plantearles rápidamente un concepto de Nassim Nassim Taleb Nassim Taleb es un es de origen pakistaní radicado en Estados Unidos entre Estados Unidos y Londres y es un filósofo pensador famoso que además tiene una que además es matemático ¿verdad? y tiene un sustento en toda su forma de ver la vida en toda su forma de pensar tiene un sustento en trabajar con modelos matemáticos entonces hay un libro más famoso de él que es El Cisne Negro pero este otro libro el de Antifrágil Antifrágil las cosas que se benefician del desorden entonces el planteamiento de Taleb es que lo opuesto de ser frágil no es necesariamente ser robusto o resistente eso queda en medio lo opuesto de ser frágil es ser antifrágil ¿y qué es antifrágil? la antifrágil es todo aquello que mejora con la volatilidad con el desorden con el caos con los errores con el estrés con la incertidumbre ¿verdad? entonces concepto medio elevado pero para para simplificarlo lo pongo de de esta manera una empresa frágil es la que no va a aguantar esta crisis y ya empezamos a ver algunas ¿verdad? no van a aguantar no tienen no tienen la forma de de reinventarse porque son muy rígidas la empresa robusta es la que va a sobrevivir pero va porque es sólida y porque tiene como aguantar pero va a seguir haciendo lo mismo es decir no 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 se va a reinventar y la empresa antifrágil es la que va a sobrevivir y va a mejorar ¿por qué? porque aprecia los obstáculos porque acepta la realidad porque agarra la disrupción y los problemas y la incertidumbre y lo vuelve una oportunidad para para innovar entonces el planteamiento que hago es que antes de entrar en el modelito este de de transformación del modelo de negocio es que no basta mejorar hay que hay que desarmar lo viejo ¿verdad? y he estado involucrado en tres proyectos de de este tipo en los últimos meses de cambio de modelo de negocio transformación de modelo de negocio y el primer obstáculo que encuentro es no entonces cambiemos el proceso así o cambiemos la operación así entonces mejoremos esto y y mi planteamiento es no 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 lo no lo mejore porque es que todo cambió hay que desarmar olvídese de eso que estaba haciendo olvídese de lo que estaba haciendo hay que desarmar este bolado y volverlo a armar de forma distinta entonces por eso me gusta la analogía de los legos porque si yo tengo una casita de legos me dicen miren el entorno cambió entonces hay que cambiar la casita y yo puedo agregarle unas cosas y ponerla más bonita pero no es eso o sea hay que desarmarla y volverla a armar entonces a qué me refiero con transformación del modelo de negocio que no se trata de mejorar sino de transformarse que la reinvención implica primero desaprender que el origen de la transformación no es mi operación sino el cliente porque las condiciones y el entorno del cliente cambió entonces si yo quiero servir a ese cliente tengo que pensar primero en el cliente no pensar en mi operación yo tengo que adaptar mi operación a la nueva realidad del cliente porque típicamente el problema que yo estoy viendo es que bueno cómo cambio yo entonces mi planteamiento es no primero pensemos en cómo ha cambiado el cliente cómo va a cambiar el cliente cómo me va a ver en esta industria en la que estoy entonces el proceso inicia con empatía y con valentía con empatía de ponerme los zapatos del cliente verdad que ya no está dispuesto si me pagaba 10 pesos a lo mejor ya no está dispuesto a pagarme 10 pesos a lo mejor hoy solo me va a querer pagar 5 pesos o 6 pesos entonces y la valentía de dejar atrás ese modelo que ya no funciona para esta nueva realidad y eso es lo que más cuesta desaprender y el concepto de romper romper lazos con lo viejo entonces una transformación del modelo de negocio en mi experiencia es que es más efectiva si precede una reinvención personal tiene que haber una reinvención personal de quien dirige el negocio para que fluya esta transformación entonces el modelo que les voy a presentar tiene tiene 5 componentes y me voy a tener al primero porque tiene que ser el primero y tengo que pensar primero en el cliente entonces y la primera pregunta planteo estas 7 preguntas la primera pregunta es debo buscar nuevos nichos porque a lo mejor con todo este cambio a lo mejor ya no me conviene seguir con ese nicho que estaba antes de la pandemia a lo mejor se abre la oportunidad para otro nicho ese es el primer el primer cambio de chip al que tengo que estar dispuesto a evaluar porque a lo mejor todo cambió todo cambió y quizás ya no me conviene seguir con con ese nicho o con ese segmento quizás me conviene moverme a otro segmento entonces la primera pregunta es debo buscar nuevos nichos y una vez definiendo si me voy a quedar con el nicho que tenía o voy a aspirar a otro nicho o voy a ampliar a más segmentos esa es como una primera decisión porque después de esa decisión tengo que preguntarme cuál es su nueva realidad cuál es la nueva realidad de ese segmento cuáles son sus necesidades hoy cuáles son sus prioridades hoy cuáles son sus expectativas qué temores tienen cómo nos acerca la tecnología y la pongo en otro color porque esto es inevitable verdad es decir los modelos de negocio de cualquier negocio tienen que inevitablemente pasar por el uso de tecnología no hay vuelta de ojo y solo explico el modelito y les pongo un ejemplo entonces este modelo tiene estos cinco componentes este es un modelo que yo empecé a trabajar a partir de hace un par de años que lo he empaquetado bonito pues pero ya ya lo probamos con varios clientes y funciona entonces para quienes conocen Blue Ocean el modelo Blue Ocean van a ver aquí un poco de Blue Ocean tiene tiene un poco de Blue Ocean tiene un poco de Design Thinking de innovación empresarial y a la hora de la ejecución tiene un poco de 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 un concepto de Bill Walsh un entrenador de de fútbol americano que tiene una metodología de de excelencia que se llama the score takes care of itself o sea el 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 marcador y esa es una analogía de fútbol americano es una analogía de de un partido el 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 marcador cae por su cuenta verdad y es un estándar de excelencia entonces a la hora de ejecución en este modelo hay un componente así de hacer lo que te toca hacer y hacerlo bien y el resultado va a caer por su peso entonces hay un componente hacia la izquierda de costos y el punto de partida es primero el cliente entonces tengo que facilitar y el punto de partida tiene que ser la experiencia del cliente y la expectativa del cliente en la nueva realidad entonces la parte de la izquierda la parte en amarillo de 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 la experiencia del cliente y de ver qué puedo facilitar y qué puedo eliminar que es lo más difícil vea lo más difícil en transformación del modelo de negocio es decir vamos a dejar de hacer esto eso es lo más difícil verdad porque tenemos una un attachment emocional a eso tenemos un apego apego es la palabra apego emocional a las cosas que siempre hemos hecho que siempre lo hemos hecho así verdad y esas son las dificultades de manejo de cambio que yo he visto por los últimos 20 años verdad el apego emocional a la forma en que siempre lo he hecho entonces facilitar y eliminar cuestan pero tiene que ver con los costos entonces una de las cosas más difíciles lo estuve viendo con un cliente la semana pasada es dejar ir gente verdad es sumamente difícil ayer lo estaba hablando con otro cliente que ha aguantado que ha aguantado que ha aguantado pero ya no aguanta verdad entonces tengo si antes operaba con 15 personas tengo que operar con 5 personas o con 10 personas o con 8 personas verdad y eliminar ahí pasa el concepto de de dejar ir gente verdad lamentablemente por cierto si aquí por falta de tiempo pero tengo una guía es una guía de dos paginitas explicando este este modelito al final les doy mi correo si me escriben yo con gusto les mando es un pdf de dos páginas que lleva como hace una serie de preguntas para desarrollar este este modelo y aplicarlo auto aplicarlo y luego la parte verde es de qué es lo que puedo elevar y qué es lo que puedo crear y en el punto 5 viene la la verdadera innovación qué puedo hacer nuevo qué puedo hacer diferente pero todo 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 pasa por descifrar cuál es la nueva realidad del cliente o potencial cliente entonces voy terminando para que nos queden unos minutos para para preguntas entonces en la línea de lo que dice Nassim Taleb de la antifragilidad lo que no te mata te hace más fuerte si sobrevive no sobreviva con el modelo viejo si sobrevive tiene que reinventarse y mi planteamiento es que una transformación del negocio es más fluida si hay primero una reinvención personal entonces para terminar qué implica la transformación del modelo de negocio qué implica qué tenemos que hacer ahorita bueno tomar buenas decisiones que la mayoría de veces son difíciles dejar de hacer ciertas cosas ayer para los que estuvieron ayer estuve yendo a Juan Carlos Matamorros ayer que era el webinar de ayer para restaurante muy muy bueno gracias Banco Cuscatlán por esta iniciativa me parece excelente porque son buenos recursos oí la charla de ayer muy buena y una de las cosas que decía Juan Carlos ayer es si usted tiene restaurante y tiene un menú de 40 ítems y se va a pasar a delivery no puede tener los 40 ítems ¿verdad? entonces a veces no pero es que las 40 quiero esas 40 ítems del menú ¿verdad? no tenga solo 10 ¿verdad? entonces a veces son decisiones difíciles y muchas veces tienen que ver con desapegos emocionales cuidar los recursos para aguantar por supuesto encarar los sacrificios respectivos todos estamos haciendo sacrificios cuidar la entereza mental ¿verdad? que ahí estoy sesgado por mi tema de manejo de estrés que es este programa de Team Energizer ¿verdad? pero y ahorita lo estoy viendo o sea mucho el trabajo que estoy haciendo ahorita es ayudarle a la gente a que tenga paz mental ¿verdad? a que no se estrese por lo que no sabemos ¿verdad? y yo lo primero que les digo a mis clientes es dejen de ver noticias dejen de ver noticias y la noticia nos enferma ¿verdad? dejen de meterse a Twitter ¿verdad? puede ser pleito todo el día y necesitamos cuidar nuestra entereza mental nuestra paz mental porque si no no se toman buenas decisiones hay que encontrar sanos equilibrios hay que desaprender y limpiar y esto cuesta desaprender y limpiar limpiar aquí limpiar nuestros hábitos limpiar lo que hacemos en el negocio propongo iniciar con una reinvención personal antes de meterme a trastocar el negocio véase al espejo primero ¿verdad? como líder de un negocio y la transformación funciona mejor si tiene un método y si tiene disciplina por supuesto entonces ahí me quedo lo dejo a Jimena por si hay preguntas y aquí les quedo a mi correo luis.lopezportillo arroba retos guión medio rm.com si les interesa la guía esta guía para para es una serie de preguntas para ir desarrollando este este modelito de transformación de modelo negocio me escriben y yo se los mando con mucho gusto a vuelta de correo me quedo aquí Jimena muchas gracias Luis en este momento le vamos a dar la bienvenida antes de que pasemos al espacio de preguntas y respuestas tú nos decías que querías ir más allá de ver las las preguntas escritas entonces le vamos a ceder la palabra a varias manos que tenemos levantadas antes de cederle la palabra ¿cómo es que se llama? vamos a darle la bienvenida a Pamela Cabrero Pamela Cabrero jefe de productos de medios de pago de Banco Cuscatlán nosotros creemos que es muy importante en todo este tema de reinvención también todos los negocios se están reinventando en su nueva forma en su nuevo modelo de cómo van a cobrar cómo van a pagar y en esa en ese en toda esta reinvención es muy importante los métodos de pago entonces le vamos a ceder la palabra a Pamela mientras recibimos más manos levantadas para poderle ceder la palabra Pamela bienvenida ok buenos días a todos gracias bueno por aquí acompañándoles nuevamente en estas excelentes exposiciones de los webinars voy a compartir la pantalla para que podamos visualizar cuáles son las plataformas digitales con las que contamos ahora en Banco Cuscatlán cualquier pregunta igual nos pueden escribir y al final les vamos a dejar nuestros contactos para que puedan informar podemos nosotros informar a nuestros clientes acerca de estas plataformas para iniciar y quizás que coincide un poco con los conceptos que nos brindó Luis López acerca de la reinvención habló también de los océanos azules así que coincidimos aquí con un par de palabras clave que efectivamente es importante que ahora tengamos presente estos conceptos como la resiliencia comercial porque realmente ese tipo de situaciones que nos ponen a pensar en decir voy a sobrevivir o no voy a poder sobrevivir soy frágil o no soy frágil entonces este concepto nos permite pensar en cómo sobrepasar esa adversidad que estamos viviendo actualmente y principalmente a través de nuestros negocios la evolución obviamente tiene que ir amarrada a esa resiliencia porque tenemos que evolucionar nuestra forma de hacer las cosas como bien dijo José Luis hace un momento una frase el apego de hacer las cosas como siempre lo hemos hecho es difícil quitarnos ese apego puntual y cómo puedo hacer las cosas de manera diferente esto va acompañado de un aprendizaje un crecimiento que realmente los participantes están mostrando al momento de tener en cuenta estos tipos de temas estos conocimientos que le ayudan a su negocio como les comentaba el océano azul definitivamente que buscar nuevos nichos de mercado llegar a más personas llegar a un segmento que no hemos tocado por miedo por no experimentar nuevas estrategias de negocio de ahí la innovación reinventarse como bien lo decía José Luis es clave en este momento de lo de la pandemia de lo que nos dejó pues la tormenta tropical que acabamos de pasar hace un par de semanas todo esto nos permite pensar qué es lo que estamos haciendo qué estamos haciendo bien qué podemos cambiar y reinventarnos innovar en nuestra forma de hacer las cosas acompañado obviamente de nuevas estrategias que nos permitan ese crecimiento ese volumen de ventas que es lo que tanto esperamos ya entrando de lleno a las plataformas digitales de procesamiento de pagos pues les comento que tenemos varias opciones que pueden adaptarse perfectamente a su necesidad a su tipo de comercio al rubro en el cual ustedes están ahorita ofreciendo sus productos y servicios entre ellas tenemos el link de pago el link de pago es únicamente que podemos enviar como comercio hacia nuestro cliente a través de un link de pago el cobro la información que llega a través del link es la ingresa directamente del tarjeta viente realmente esta es una de las grandes ventajas de esta plataforma porque permite que el tarjeta viente no comparta su información como su dato de tarjeta que esto debería de ser únicamente manejado por el titular esto otra vez como se genera el link se hace a través de una plataforma web nosotros se la brindamos ustedes pueden generar el link pueden ponerle incluso una fecha de vencimiento y listo lo envían el cliente procesa su transacción y al mismo tiempo les llega un comprobante de pago electrónico tanto para el comercio como para el tarjeta viente el botón de pago es un poco más estructurado porque aquí ya requerimos de que el comercio pueda tener una página web no necesariamente debe ser un web service lo que requieran sino que puede ser una página web sencilla en donde nosotros podamos colocar esa interfaz ¿verdad? colocamos un botón que dice realizar pago después de que el tarjeta viente selecciona sus productos que necesita le damos realizar pago y listo el tarjeta viente de igual forma ingresa su información no tiene que compartirla y realizamos el pago tenemos nuestro comprobante electrónico luego tenemos un post virtual este se aplica para aquellos comercios que en actualidad utilizan sus o reciben más bien sus pedidos a través del teléfono si tienen una persona no necesariamente tienen que tener un call center montado no necesariamente tienen que tener un equipo de 30 personas sino que si tienen una persona asignada perfectamente para recibir los pedidos vía teléfono pueden tener el post virtual instalados en sus PCs y con esto reciben la información del cliente procesan la transacción y listo tienen su comprobante de pago también de forma electrónica adicional tenemos una plataforma especial de cargos recurrentes esta plataforma realmente es utilizada cuando se requiere una automatización en el cobro de suscripciones periódicas eso permite por ejemplo si tenemos o formamos parte de una asociación un club gimnasios asegura aseguradoras etcétera cualquier cargo que necesitamos recibirlo periódicamente esta opción puede ser la ideal para poder hacer esta operación con mayor efectividad lo importante aquí es que minimizamos la gestión operativa dentro de quizás de los datos principales o de las consultas que pueden surgir es que con qué tarjetas aceptamos y si efectivamente aceptamos tarjetas visa y mastercard ya sea débito y crédito también podemos ahorita en esta situación que nos encontramos y que estamos con estas medidas de movilidad de distanciamiento social entonces estamos conscientes como Banco Cocatlán y lo que queremos es brindarles un proceso fácil de afiliación esto puede ser de forma ágil podemos hacer la documentación a través de correo electrónico se recibe se evalúa y por este medio se le da una respuesta adicional tienen que tomar en cuenta que cada plataforma cuenta con una administración de la plataforma esto permite también que ustedes puedan generar los reportes 24-7 cuando ustedes lo requieran con filtros específicos filtros generales periodos de tiempo específicos la pueden adaptar como ustedes necesiten y pueden exportarla a un formato de Excel o un formato de PDF también comentarles que como Banco Cocatlán ahorita nos encontramos en la ya nos unificamos dos grandes bancos a nivel del país y esto incrementa nuestro apoyo en promociones para sus comercios para fortalecer sus marcas y ponemos también beneficios que apoyan a nuestros más de 500 mil tarjetas vientes que cuentan con sus productos financieros en nuestro banco y luego por último pues una pregunta clave es la liquidación diaria ¿cómo me pagan? ¿cuándo recibo el dinero? pues déjenme comentarles que nosotros liquidamos al día posterior de haber realizado el cierre de sus transacciones por lo tanto esto les ayuda también para que puedan contar con la liquidez necesaria de sus ventas con esto finalizo Jimena y aquí les dejo nada más los contactos a donde nos pueden escribir el número de teléfono donde pueden llamar para solicitar mayor información acerca de nuestras plataformas digitales y con gusto estaremos disponibles para atenderles recuerden que su estrategia de venta debe encarjar perfectamente con la estrategia de compra de esos clientes muchas gracias Pamela vamos a empezar entonces si les parece dando la palabra a las manos que tenemos levantadas tenemos varios varios participantes que están queriendo participar valga la redundancia ¿te parece Luis? sí ok 96% está de acuerdo en que transformar un negocio requiere antes una reinvención personal excelente eso quería quería calibrar nada más porque de repente de repente hay perspectivas que dicen miren una cosa no tiene nada que ver con la otra yo cambio mi negocio y punto no tiene nada que ver con mi cambio personal en mi experiencia es más efectivo ¿verdad? no es que necesariamente no se pueda pero es mejor cuando uno parte de un cambio personal en la medida de lo posible que sea sostenible de hecho eso me lleva a una de las preguntas que hacían y es si cuánto cuánto tiempo considera que es necesario para tener una próspera transformación cómo sé que la transformación que estoy teniendo es el camino correcto si aún no tengo resultados esa es una excelente pregunta y mi respuesta es que no hay un lapso de tiempo correcto lo importante es comenzar y seguir y seguir hasta volverlo un estilo de vida y lo importante es empezar y empezar pequeño yo mi experiencia personal es bien útil e ilustrativa en ese sentido yo les comentaba que perdí 60 60 libras y lo más importante para mí fue perder las primeras 10 y perder las primeras 10 me llevó a perder las segundas 10 y fueron 20 y después fueron 30 y fueron 40 y me recuerdo que justamente fue a final de año fin de año mi meta de perder 40 libras la logré justo al final de ese año que fue el 2013 y entonces pero ya quedé ya quedé con otro chip o sea ya quedé motivado y a veces uno tiende a pensar que para hacer estos cambios uno necesita motivación y yo creo que es al revés uno tiene que empezar a hacerlo y tener una pequeña victoria porque eso es lo que te da la motivación para seguir hasta volverlo un estilo de vida vamos a ceder la palabra a María Luisa Samayoa María Luisa dejamos aquí abiertos sus micrófonos hola hola Luis ¿cómo estás? hola ¿qué tal? justo de saludarte nuevamente gracias igualmente María Luisa pues mi pregunta es ahorita realmente un poquito sobre la transformación tú sabes que yo hago eventos y para mí en realidad transformar esto es bien complicado porque no hay políticas todavía respecto con distanciamiento social etcétera ¿qué me recomendarías tú si no tengo o sea un punto de partida que no es lo mismo asistir a una empresa que te van a dar todo lo de vía seguridad a cómo comenzaría a reinventar este negocio con la bioseguridad de eventos ¿qué piensas tú? bueno lo primero es es una industria compleja yo lo estoy viviendo de cerca tanto por un cliente y por el hecho que tengo también una empresa de montaje de eventos que es una empresa que tengo con otros socios y que ahorita estamos prácticamente paralizados entonces es una industria compleja porque el evento requiere requiere presencia física ahí no hay vuelta de hoja ¿verdad? entonces mi recomendación sería número uno aguantar ¿verdad? porque si para esta industria en general de eventos es súper difícil porque no hay mucho que se pueda hacer aparte de tener eventos virtuales pero que y que solo es para aguantar para ir aguantando la tormenta ¿verdad? y se pueden hacer otras cosas para aguantar pero cuando eventualmente regresemos ahí hay una enorme oportunidad de de innovación y yo creo que el modelo sirve el modelito que presenté sirve porque es ¿de qué va a tener miedo el asistente a una boda o a un cumpleaños o a una graduación o a lo que sea ¿de qué va a tener miedo? ¿cuál es su expectativa? ¿qué le va a parecer aceptable y qué no le va a parecer aceptable? entonces a partir de ese análisis y esto y esto María Luisa rara vez falla es decir cuando tú de verdad haces un trabajo y aquí entra todo el tema de design thinking ¿verdad? o sea cuando tú te metes y te pones en los zapatos de ese nuevo cliente de ese cliente que siempre ha ido a bodas o que siempre ha ido a eventos públicos pero que hoy va a ir con otro chip ¿verdad? con otro mindset hacer ese ejercicio va dando las va dando las respuestas ¿verdad? porque entonces a partir de esas precauciones a partir de esos miedos a partir de esas expectativas uno va rediseñando la experiencia del la experiencia del usuario entonces no siento que puedo ofrecer cosas muy concretas pero sí que hagamos un ejercicio profundo de ponernos en los zapatos del chip del cliente en esa nueva circunstancia donde abren finalmente se abre finalmente alguien me invita a un evento público y voy a ir a un evento público por primera vez ¿verdad? entonces a partir de esa experiencia creo que pueden ir saliendo respuestas interesantes y con gusto te envío la guía esta guía lo que hace es que te va haciendo preguntas te va haciendo preguntas te van haciendo preguntas para ir aterrizando en en el en el en el quinto punto que es que es lo que innovo que es lo que realmente voy a hacer nuevo ¿verdad? buenísimo gracias Luis ok ahora vamos a dar la última intervención ella está a cargo de Noemí Martínez Noemí le cedemos los micrófonos hola muy buenos días muchas bendiciones gracias Luis por su valioso aporte gracias a Banco Cucatlán por hacer este tipo de eventos realmente estamos forzados a hacer cambios ahora Luis en nuestro país estamos bien adaptados a vender presencial el cliente se lleva su producto los revistas inclusive y da el ok y paga ¿qué hacer? ¿cómo romper? en mi caso que yo doy asesorías prácticamente coaching de en ese sentido del nuevo marketing que estamos forzados a irnos al e-commerce ¿cómo o qué consejos puedo darle a mis clientes de que le den confianza al utilizar al final un plástico que es como una de las primicias más renuentes que tiene el usuario final hacerlos en plataformas online mire en primer lugar creo que usted está en un negocio fabuloso creo que este es el momento del marketing digital ¿verdad? porque como les decía al principio la pandemia nos obligó a hacer aquello que no habíamos querido hacer nos aceleró aquello que habíamos estado pensando en hacer y le voy a dar un ejemplo en en China que ellos ya habían vivido esto en el 2013 con el SAR en China el comercio el comercio electrónico creció en un 56% después de esa después de esa crisis y aquí lo que estamos viendo para los que han pedido alguna vez comida por Hugo ya se dieron cuenta que los últimos meses han estado colapsado Hugo los fines de semana ¿verdad? porque los negocios están yendo a Hugo o a otras plataformas ¿verdad? como Uber Eats y la gente perdió el miedo a pedir en una plataforma en el teléfono porque antes era más seguro llamar por teléfono y es más hay ciertos restaurantes que ya no le contestan el teléfono lo obligan a ir al app y tiene que pedir uno por el app entonces este es un excelente momento porque lo que no nos habíamos atrevido a hacer lo estamos haciendo entonces de repente uno yo era muy crítico de que en estos momentos de la vida todavía en los comercios nos hacían firmar una firma en un papel en un voucher que no sirve de nada porque la transacción ya está hecha entonces hoy de repente ya nadie pide la firma porque la transacción ya está hecha o sea cuando uno está firmando ya le cayó en el celular la notificación de que le hicieron el cobro ¿para qué la firma? pero como así lo hemos hecho siempre entonces yo creo que hay que aprovechar esta disrupción para ayudarle a la gente a que vaya venciendo los miedos y las plataformas de pago que por cierto ayer pagué con mi tarjeta de débito del Banco Jucatlán en CRIF y ya solo es ¿verdad? con el ya es movimiento o sea ni siquiera la tiene que tocar la señorita entonces todas estas cosas les vamos perdiendo el miedo entonces yo creo que este es el momento de lanzarnos a tiendas digitales a tiendas online ¿verdad? y si le interesa me escribe y le paso un proveedor que le ofrece montársela en 48 horas excelente perfecto yo le escribo bueno muchísimas gracias Luis muchas gracias también a Pamela y a todos los asistentes a este webinar de la semana del impulso PYME seguiremos tenemos otros temas interesantes en lo que resta de la semana mañana tenemos como invitado a Ricardo Rivas Chiri Rivas especialista en comunicaciones que como ustedes sabrán tiene una larga trayectoria también al igual que Luis y esperamos que sea otro tema de interés para ustedes el tema es comunicación efectiva en tiempos de crisis lo vamos a tener también mañana desde las 9 de la mañana así que los invitamos a que se suscriban y puedan seguirse preparando para la reactivación económica muchísimas gracias por su atención y nos vemos mañana gracias Luis gracias Jimena gracias a todos hasta luego gracias feliz día gracias a todos Gracias por ver el video.